Nos encontramos con Fernando Rodríguez, arquitecto y presidente del Casal Catalán. Hola Fernando, ¿qué significa el haber crecido en Barcelona, el haber crecido con Gaudí? Es decir, ¿qué significa para ti Gaudí? A mí Gaudí cuando yo era pequeño me daba miedo. Ahora, con los años, he comprendido que es un gran artista y un genio de la arquitectura. Y quizá fue la semilla que me hizo ser arquitecto a mí, quién sabe. ¿Qué piensas de lo que dice mucha gente, que con Gaudí se acabó la belleza? ¿Es eso cierto? No, eso no es cierto. Gracias a Dios, somos muchos para continuar la obra de Gaudí. Y claro que no se puede edificar como Gaudí lo hacía. No se puede ahora por distintas consideraciones económicas y del gusto también cambia, los estilos cambian. Pero ahora hay tan buenos arquitectos como Gaudí. ¿Y qué es eso que has comentado antes de que lo van a canonizar? A ver, ¿puedes explicarnos un poco más? No, eso es verdad. Y además es público. Hay un grupo muy eficiente, por cierto, de gente religiosa que son gaudinistas y han tomado los primeros pasos para canonizar a Gaudí. Están en proceso de beatificación. Y Roma parece que los alienta porque era una buena persona y además se hace el milagro que sus edificios continúen erigiéndose aunque esté muerto, que ya es mérito. Sí, quizás porque además de la grandeza de todas sus edificaciones, él todavía era una persona muy humilde. Sí, eso es verdad. Y fíjate cómo murió, pobrecito. Completamente arruinado, como un pobre atropellado por un tranvía para más inri. Y en la oscuridad, como quien decía. Bueno, pues ya oiremos más de ello. Sí, el proceso de canonización no sé cuánto durará. Pero les deseo suerte porque siempre San Antonio Gaudí, arquitecto. Espero que guarden esto de arquitecto al final, como San Pancracio, Ebanista o algo así. Bueno, a ver qué pasa, ya oiremos más. Muy bien. Hola amigos. Con una exhibición que se hizo en la Universidad de Toronto de Gaudí, el famoso arquitecto y diseñador español, catalán mejor dicho, estuvo con nosotros aquí en fotografías. Las presentó excelentemente un catalán y nuestra compañera María Dolores hizo la entrevista. Esto ya iba mostrando que hay una fuerza hispano-latinoamericana aquí en nuestra tierra y tenemos que convencernos que juntos podemos llegar más lejos. Y creo que así ha sido. Nosotros tenemos el Consejo Hispano, canadiense, tenemos la herencia hispana, tenemos la guía hispana, tenemos la hispana en fiesta, en fin. Y estamos celebrando en el mes de octubre la fiesta de la hispanidad municipal y provincial. Y ahora el gobierno federal ha agregado también la hispana latinoamericana. Vamos a conversar más de esto en el programa, pero vamos ahora a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Canadá Latino. El doctor Rodolfo Olvera nos habla hoy de coronas y puentes. Escuchen sus consejos. Bueno, la edad recomendable para tener una consulta de ortodoncia para los niños puede ser entre los 8 o 9 años, aunque no se puede hacer un tratamiento definitivo porque todavía tienen dentadura mixta o dientes de bebé. Pero en esa edad se puede empezar a detectar deformaciones en el crecimiento o malos hábitos que van a desencadenar en problemas futuros más complejos. Quiere decir que entre 8 o 9 años se recomienda hacer una consulta, aunque no sea necesario el tratamiento, pero muchas veces sí lo es. Y es importante saberlo porque se puede intervenir a una edad más temprana, lo cual facilitaría el tratamiento cuando llegan a la adolescencia, por ejemplo. Bueno, eso es creo que lo recomendable. Bueno, lo tradicional son lo que le llamamos braques o frenillos, que son los que toda la gente conoce. Que son este tipo de, puede ser como estos de aquí son metálicos, hay algunos que son de cerámica. Pero también se usa ahora otra técnica que se llama Invisalign, que consiste en hacerlo por medio de alineadores transparentes como este. Y es un tratamiento bastante aceptado por adultos, principalmente por el trabajo, por sus actividades sociales, prefieren este tipo de tratamiento muchas veces. Y esto todo se hace por computadora, como lo pueden ver aquí, por ejemplo, esta persona que tiene los dientes todos movidos. Ahorita van a ver ustedes cómo puede cambiar todo el tratamiento. Por ejemplo, si notan aquí, el paciente tiene los dientes todos movidos y por medio de los alineadores se van alineando los dientes sin necesidad de usar frenillos. Lo cual es una ventaja para la gente que trabaja al público, que no les gusta andar usando los frenillos. Es otra muy buena opción también disponible. El Pastor Costa, también en nuestro idioma, nos habla acerca de una mejor manera de vivir. Otra ventaja que tenemos por hablar el idioma español aquí en Canadá. Una mejor manera de vivir con el Pastor Robert Costa. La promesa para ti, para mí hoy es Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. Y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermosa promesa, ¿verdad? En uno de mis libros favoritos, Mensajes para los Jóvenes, la página 365, Elena White pinta un cuadro notable de los amantes de las fiestas. Ella dice, La mayor parte de nosotros ha experimentado ese efecto hipnótico del pecado. Pero gracias a Dios, mientras persiste el tiempo de prueba y mientras hay tiempo de gracia, no nos dejará en esa condición. Él es capaz, Dios es capaz de romper, quebrantar ese hechizo. David McCord describe trágicamente el despertar de la experiencia en este poema que llama El Mozo. Él dice, Sí, amado, amada, el ojo de Dios siempre nos alcanza. Dios siempre está allí. Y si estás apartado, Dios está en el último lugar donde lo dejaste. ¿Sabes que Pedro pasó por una experiencia semejante la noche cuando negó a su maestro? Pocas horas antes había jurado que, aunque los demás discípulos dejaran a Jesús, él nunca lo haría. Pero al entrar en el terreno encantado de Satanás, cayó bajo su diabólico hechizo. No obstante, Dios, en su gran misericordia, no lo dejó allí. Observemos lo que ocurrió. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia el maestro. Y en aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Y al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia ahora se despertó. Y una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería el rostro. Y no pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y en las tinieblas sin saber ni siquiera a dónde ir. Por fin se encontró en Getsemaní, en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su padre. Cayó sobre su rostro y deseó morir. Lee esta descripción en ese libro maravilloso, El Deseado a Toda la Gente. Es un libro clásico, hermoso. Amigo y amiga, cuando el ojo divino te alcanza y de repente te das cuenta de que lo que estás haciendo crucifica de nuevo al Hijo de Dios, ¿cómo reaccionas? ¿Esperas hasta el momento cuando crees que Dios se ha olvidado del asunto o hasta que te sientas más digno? ¿Acudes a Dios y suplicas perdón y gracia para no repetirlo más? Dios hoy te da otra oportunidad de mirarlo y ser transformado. Porque es así, es una mejor manera de vivir. Fernando Valladares, un empresario español, creador de la Hispanic Fiesta, por 39 años presentada en Toronto, nos va a hablar de qué es ser hispano. Y lo hace con mucho conocimiento de causa. Prestemos atención y veamos también cuál es nuestro apellido, de dónde descendemos. Es un buen ejercicio. En primer lugar, quiero darles la bienvenida al mes de la herencia hispana que fue proclamado por la ciudad de Toronto en el 2014 y en el 2015 por la provincia. Y sinceramente, después de poder presenciar esta conferencia, quisiera aportar unos comentarios acerca de nuestra trayectoria como comunidad. Nos podemos remontar hace 500 años o nos podemos remontar a los 60, 50, cuando empezó la comunidad a emigrar a Canadá en el siglo XX. Y sinceramente, a partir del 70, la comunidad empezó a venir en grandes números y en los 80 y 90. Yo soy de la década de los 70. Sinceramente, soy una de aquellas personas que vino en... Me consideraría... Creo que todos los hispanos que estamos en Canadá somos refugiados políticos o económicos. Algunos huyeron de una dictadura franquista, como yo. Y otros, pues, vinieron aquí por situaciones económicas. Y yo creo que me situaría entre ambas. Soy visionario, como otras personas. Muchas lo fueron en la época de los 70. Vimos el crecimiento de los griegos, de las comunidades arraigadas, como la italiana, la portuguesa, la ucraniana, la polaca, etcétera, etcétera. Y el sueño de muchos de nosotros, y me refiero a las personas que fueron forjadoras y creadoras, era la posibilidad de cómo poder representar, proyectar y lanzar a la comunidad de habla hispana en Canadá, ya que somos una mayoría de minorías, porque no es lo mismo proyectarse como argentino, uruguayo, español o mexicano o peruano, que proyectarse como hispano. Aparte de eso, surge otro movimiento que se dice el latinoamericano. Pero el latinoamericano excluye a España. Y, sinceramente, lo que se trató de hacer a partir de esa fecha es cómo proyectar y lanzar a la comunidad hispana como una potencia social, cultural, política y económica, que es lo que somos hoy en Canadá. Según algunos dicen 1,8 millones, otros dicen más de un millón, de acuerdo al censo canadiense, que no tiene sentido común, ya que el censo canadiense, sinceramente, no ha sabido atrapar o formular la pregunta perfecta, porque todos somos canadienses los que han nacido de segunda generación aquí. Si entrevistan a mi hijo o le piden el censo, va a decir que es canadiense, nunca va a decir que es hispano, etc. Pero, remontándonos a los 70 y en los 80, personas visionarias, y me refiero a Elvira Sánchez de Maliki con la creación del Congreso Hispano-Canadiense. Me refiero a otras personas que crearon el Consejo Hispano de Desarrollo. En la época de los 60 crearon el Club Hispano y, posteriormente, se fueron creando la Guía Hispana, Hispanic Fiesta, el Centro para Gente de Habla Hispana, y así, etc., etc., infinidad de organizaciones que el único objetivo era cómo poder unir y agrupar con lo que nos une, el vínculo que nos une es el idioma que es el idioma español. Nosotros no hablamos latín. Y también hay que saber que los hispanos somos latinos, pero no todos los latinos son hispanos, porque el referente a latino viene de las referencias de las lenguas románicas que proceden del latín. Que tan latino es un español como un portugués, como un italiano, como un romano y como un francés. Cualquier persona que habla cualquier idioma procedente del latín, o que se genera a través del latín o dialectos, pues son latinos. Y yo creo que la visión aquí es proyectar y lanzar a nuestros ciudadanos hispanos que hacemos un impacto en la economía canadiense, que consumimos, y no sinceramente al latino, porque el latino abarca más de lo que es nuestra comunidad. Los italianos tienen su mes de herencia italiana en junio. También lo tienen los portugueses. Los franceses, si vamos a hablar de los franceses, Quebec es una provincia latina. Es decir, que si vamos a hablar de la población latina de Canadá, de los 37 millones, incluimos 11 o 12 o 13 millones de la provincia de Quebec, más los italianos, más todo el conjunto, probablemente lleguemos a 15 o 16 millones. Pero aquí el objetivo era la posibilidad de lanzar y proyectar nuestra comunidad de habla hispana y seguir uniéndonos. Y eso es más o menos lo que hemos tratado de hacer a través de todas estas organizaciones. La ciudad de Toronto lo proclamó en el 2014, en Road 4, con la asistencia del concejal César Palacio. Fueron precisamente los del HCHC, que yo soy uno de los fundadores, los que propulsamos esta idea con el Centro para la Gente de Habla Hispana, el Consejo Hispano de Desarrollo, el Congreso Hispano y todos, el que nos dieran el mes de la herencia hispana en octubre. Y precisamente lo que ocurrió en el 2014 y en el 2015, a través de Cristina Martins, que era diputada por el Parlamento Provincial y la ex-premier de la provincia, Kathleen Wynne, logramos conseguir como comunidad la proclamación del mes de la herencia hispana en octubre. Y mera de casualidad que el mandato era llegar hasta el gobierno federal y poder programar esta celebración a nivel federal. Y caímos con la respuesta del gobierno federal, no sé cómo caímos, en que ahora es el mes de la herencia latinoamericana. Excluimos a España y excluimos otros matices y incluimos a Haití, que es Latinoamérica, incluimos a Brasil, incluimos a Martínica, a la Guayana francesa y dejamos a la madre patria España y hablamos español afuera de toda esta celebración. En mis conversaciones con miembros del HCHC, porque yo me tuve que salir, no podía tener esa retórica de tener un doble sentido. Creo que hemos sido desunidos y seguimos siendo y lo seguiríamos siendo por los siglos de los siglos de la ley. Pues yo siempre enfaticé que dejemos el mes de la herencia hispana en octubre y creemos un mes de la herencia latinoamericana en otro mes, porque esto de la herencia hispana en octubre viene a raíz del mes del idioma español que se celebraba en abril o se celebra, y podamos tener dos grandes celebraciones. No nos fijemos en lo que nos divide, una memoria histórica, sino lo que nos une, que es un idioma. Porque al fin y al cabo no hablamos latino, hablamos español. Ese es el esfuerzo que hemos venido realizando muchas organizaciones. Creo que es el esfuerzo en común que deberíamos de realizar y empujar y dejar que el mes de la herencia hispana sea en octubre como está proclamado, inclusive en Estados Unidos. Ese mes ha sido alargado porque va desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. Es el mes de la herencia hispana en todos los Estados Unidos. Es el día de la hispanidad, el 12 de octubre, con el descubrimiento de América, algo que se inchoca a la sociedad y no quisiera tocar la memoria histórica, porque al fin y al cabo todos hablamos español. Procedemos de apellidos españoles. Fueron las generaciones de las personas que hoy viven en Latinoamérica y vivimos en Canadá, las que emigraron y las que hasta cierto punto conquistaron hace 500 años. Pero yo creo que lo que nos tenemos que enfatizar en la importancia que tiene el hecho de que nosotros los hispanos en pleno siglo XX y XXI. Somos una fuerza social, cultural, política y económica. Y no nos mezclemos a tratar de resaltar lo latino que incluye al italiano, al portugués y a otras comunidades, sino resaltar más bien la fuerza que tenemos como comunidad. Y poder identificarnos ante la sociedad canadiense en general y decir que tenemos profesores, ingenieros, profesionales y que somos personas que contribuimos. Si hay un millón a un millón coma ocho de los que no están contados en el censo. Nosotros compramos vehículos, compramos comida, movemos la economía, compramos casas. Ese es el sentido que debemos de tener. Y si pudiéramos tener dos celebraciones, sería fantástico. Tenemos que unirnos para poder llevar esto hacia adelante y tratar de seguir proyectándonos y presentándonos a través de la cultura, la música, la comida y todo lo que hace a una persona ser orgullo de sí mismo. Al mismo tiempo, yo me considero canadiense de origen hispano, con mucho gusto, pero he adoptado la cultura hispánica en general de 20 países a través de la creación de la hispani fiesta, la incorporación de otros festivales, como han sido la incorporación de la música hispana a la comida y la cultura en el Teistolero Italy, que soy uno de los fundadores, en el Corso Italia Festival. También fui llamado a crear Salsa de Sancter para Tele Latino y fue parte del equipo principal al principio. Y siempre hemos impulsado. Y hoy en día, lo que más me hace, me conmueve, es saber de que cualquier festival internacional canadiense o donde quiera, en Ottawa o en Toronto o en Vancouver, hoy tiene los matices de la comida hispana, de la cultura hispana y la música. Y sinceramente, creo que hemos adelantado mucho. Nos falta mucho camino por recorrer, pero mi mensaje es hacia todos, feliz mes de la herencia hispana, para aquellos que se sienten latinoamericanos y con orgullo, feliz mes de la herencia latinoamericana, pero creo que deberíamos ser conscientes y poder celebrar juntos y no revueltos esta gran celebración de los que somos. Gracias a todos. Nos despedimos de nuestro programa de hoy con música latinoamericana. Los Inbayacunas en el Corso Italia. Para deleite de todos nosotros y nos vemos la próxima. Pásenlo muy bien. Pásenlo muy bien. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver esas palmitas de arriba a ver todo el mundo con las palmitas! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.